Música 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 Y se les brinda, se les da de comer, a la mañana tienen desayuno, al mediodía almuerzo, después la gente, esa es la gente que viene asistida acá, después la gente de las casas, la casa de familia, viene el lunes y miércoles a retirar ropa y la bolsa de alimento. ¿Qué ropa es la que se les da? ¿Qué es lo que pide más la gente ahora que empezó el frío? Bueno, las que vienen de casa de familia generalmente piden todo, para los chicos, para los grandes, para los abuelos, para todo. Ahora el que viene acá al comedor a comer, que viene habitualmente todos los días, ropa de hombre más bien. Yo necesito acá ropa de hombre, calzoncillo, media, todos, pantalones, pullover, lo que sea, de hombre, porque se bañan acá también. Entonces viene a buscar la ropa para bañarse. Por lo general, ¿qué promedio de familias también están recibiendo y de madres con niños? Que son los casos que se están comenzando a ver. Promedio es alto. Acá generalmente los de casa de familia son muchos. Vienen familias, por ejemplo, que vienen con 7, 8 chicos. Aparte no es que estoy atendiendo una persona, casi 80 personas por día, 70, depende. Porque de casa de familia vienen muchos. Los de la calle que vienen no son tantos. Al comedor sí, no sé, habrán 50, 60, no sé cuánto hay. Pero de casa de familia mucho, porque son numerosas, a veces 9, 10 hijos, depende. Frazadas y calzados debe ser también una de las prendas que más demandan. Estaba olvidando. El calzado es especialmente calzado para los chicos, para todo en general, todo número. Porque acá como se bañan, los hombres también quieren calzado. No hay ni zapatillas, ni calzado, no tengo nada en este momento. ¿A dónde se pueden acercar las donaciones? A Belgrano 1540, que es carita, que pertenece a Catedral de San Miguel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!